Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un gameplay. Hace años que no grabo un gameplay, perdón. Pero creo que es necesario, porque estoy viendo mucha gente quejarse del Vegeta Ozaru, ¿no? Del Vegeta Mono. Tampoco tiene mucho misterio, ¿eh? Hay que tener en cuenta varios factores, ¿vale? Como el primero y principal de todos, y es que es un gigante, ¿vale? Y los gigantes tienen armor y tienen protección contra los ataques de velocidad. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y tú eres Goku Inicio, perdón. El Goku Inicio no tiene mucho poder, con lo cual le cuesta hacerle daño a los personajes con armadura. No lo sé, ¿vale? Esto hablo ya por hablar, pero como son Broly y los gigantes. Creo que Broly también le pasa. El caso es que lo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Primero y principal de todo, es que lo mejor que podéis hacer con este Vegeta es mantener distancias. Porque os agarra, como estáis viendo, os empieza a pegar puñetazos. Y a la mínima que os alejáis un poco, os empieza a lanzar Chokemachohous, creo que se llama, ¿vale? Es que no me acuerdo nunca el nombre de este ataque. Que os lanza rayos laces por los ojos, esa es la cosa. Entonces, esta es la estrategia, básicamente. Empiezas a cargar Ki y cuando venga Vegeta por ti le lanzas un Kame. Que aunque se protezca, aunque se protezca, le va a... Joder, no sé hablar. Que aunque se proteja, le hace daño, ¿vale? Cuando esté lejos le lanzáis un Kame y pa'lante, no hay más. Elín vendrá por vosotros, pero esto es lo que tenéis que hacer. Lo habéis visto, ¿no? Cuando venga por vosotros, le hacéis un golpe fuerte perfecto y normalmente lo lanzáis. Tenéis que abusar. Como veis, Vegeta está programado para que todo el rato reaccione. O sea, la IA está, la verdad es que bastante cerda, pero bueno, nosotros también tenemos que actuar cerdo porque no hay otro modo. Mirad, mirad aquí. Eso no tiene sentido, ¿vale? Para el que no lo sepa, esto es un vídeo que estaba ya grabado de antes. Este se lo comía, ¿no? Sí. Ya os digo, los Kame le quita cerca de una barra. Creo que el cargado le quita una barra y media, no lo sé, no me hagáis mucho caso. Pero ya os digo, este combate realmente no tiene mucho misterio. No es difícil per se. Es alejarte, mantener distancia y lanzarle un Kame cuando sea necesario, ¿vale? Aquí yo me he equivocado, he lanzado un Kame antes de tiempo y ahora, pues... Cuando hagas eso, podéis lanzarle un Kame también y evitar que obtenga el máximo poder o el modo Sparking, ¿de acuerdo? Esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Hay que también tener en cuenta que este Vegeta reacciona demasiado bien, ¿vale? O sea, no es de los enemigos más duros de Sparking, ya os digo. Ahora que me acuerdo, creo que Freezer y por no hacer spoiler, unos cuantos más que... Para el que no lo sepa, bueno, yo supongo que es lo normal, ¿no? Pero bueno, para el que no haya visto Dragon Ball Super, pues que cierre el vídeo. Pero Jiren, por ejemplo, me parece mucho más bestia, la verdad. Jiren, Freezer y... Realmente no me acuerdo de más, pero vamos, que ya os digo. Hay personajes que me parecen muchísimo, muchísimo más dolorosos que Vegeta o Zaru. Pero bueno, ¿a qué habéis visto? Ahora vais a ver otro combate en el que también, pues, hago lo mismo. Y prácticamente funciona. Así que, bueno. Pero ya os digo que lo más sencillo es lo que os he enseñado. En fin, os dejo con este gameplay. Disfrutadlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo que estoy preparando. A ver si con suerte puedo subirlo de una maldita vez el sábado o el domingo, que se me está atragantando. Así que nada, os dejo con el gameplay. Chaito. ¡La car city! ¡P Columbus! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Mi-no-ji-já... ...cóis... ...toéntemo neé ath de sa... ...tabun... ...Ora-no-Q... ...dónde使い果たさねえと... ...cachime-na-sa-so-da... ...dó... ...noye-ni-ma-tay-pa-ta-ra-sa... ...aya-ma-ni-pyo! ¡Ni-gi-ri-tsub-shita-ra! ¡Ni-gi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!